En redes sociales se encuentra circulando la invitación al Foro Justicia Ambiental Impacto de la Siembra y Procesamiento del Cannabis Caso Barichara que presuntamente organiza Unisan Hill y donde aparece como uno de los ponentes la empresa Cannabida SAS, a lo cual uno de sus voceros aclara la no veracidad de esta publicación y las razones por las cuales no harán presencia en el evento. Nos sorprendió muchísimo llegar el lunes y encontrarnos con una invitación aparentemente de Unisan Hill a un foro que se realizaría tres días después. Como es de conocimiento de todos, preparar una ponencia requiere de una rigurosidad, de una estructuración, de una planeación fundamentada. Esto nos llevó a cuestionarnos un poquito sobre el foro en sí mismo, entonces hicimos lo que correspondía, nos comunicamos con las directivas de Unisan Hill y efectivamente al terminar el lunes ellos nos notifican que Unisan Hill no está organizando este foro, no responde a los protocolos de carácter académico de la universidad. Entonces pues todo esto nos llevó a seguir indagando un poco más y nos dimos cuenta y cuando tú lees la invitación en sí misma es un señalamiento hacia la generación de empresa. Cabe anotar por ejemplo que dicen las empresas de la región de Guanentá y realmente ya hoy para nadie es un secreto que en Santander hay seis empresas y sin embargo solamente se está haciendo una invitación para cuestionar el proceder de Canavida. Entonces ya yendo un poco más pues nos dimos cuenta que efectivamente de pronto los intereses que están detrás de este foro no son tan académicos o rigurosos como se le quiere hacer creer a la opinión pública. Además la empresa señala que siempre ha estado interesada y dispuesta no solo a participar sino a proponer y ser parte activa de este tipo de encuentros pedagógicos siempre y cuando se adelanten con fines propositivos y manteniendo la veracidad tanto en la convocatoria como en la temática. Claro y la verdad no solamente participar, queremos ser actores, queremos ser propositivos en el tema de la industria del cannabis medicinal. Yo tengo que ser clara y precisa, Colombia es pionera a nivel mundial en este tema. Tenemos las condiciones climáticas, tenemos ciencia, tecnología, estamos siendo vanguardistas en el tema de la salud y yo creo que eso debe abocar a todas las universidades a empezar a generar este tipo de espacios, por supuesto siguiendo unos protocolos y siguiendo unos procedimientos que no sean de señalamientos sino de conversemos, dialoguemos cómo podemos llevarnos de menos a más.